Buenas tardes, me vuelvo a presentar, mi nombre es Ana María Pérez, soy la profesora de ballet de la sede de Ciudadela y este video va dirigido a las niñas más grandecitas que tenemos en la academia. En nuestra última clase les di una guía para que la estuvieran trabajando desde la casita. Entonces vamos a trabajar y reforzar nuevamente esos ejercicios que les di ese día, ¿listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a empezar con nuestras posiciones básicas de ballet. Vamos a empezar de pronto un día trabajando las posiciones solo de los pies, ¿listo? Entonces vamos a empezar primero con esos ejercicios. Entonces, dejamos las manitas abajo y hacemos primera posición con nuestros pies. La primera posición es como una V, ¿listo? Como la V de Vaca. Mis pies van a estar así, ¿listo? Así van a estar mis piecitos. Primera posición, dejamos los brazos abajo, hacemos segunda posición donde abrimos nuestros piecitos. Tercera posición, pasamos a la mitad de nuestro otro pie. Cuarta posición, lo hacemos adelante. Y quinta posición, lo volvemos a arrastrar a nuestro otro piecito. Y esas serían las posiciones de los pies. Entonces, un día trabajamos las posiciones solo de los pies, repasándolas. Después, al siguiente día, vamos a trabajar solo nuestros brazos. Entonces, vamos a dejar nuestros pies juntos y nos vamos a enfocar solo en los brazos. A las chicas, a mis niñas, siempre les he dicho que las manitos van de la siguiente manera. El dedito, los deditos gordos, van pegaditos al corazón. Van así, ¿listo? Los otros los vamos a pegar igual y el dedo índice lo vamos a dejar como si fuera una chimenea. ¿Listo? Así van a estar nuestras manitos, los deditos de las manos, para que lo tengan presente. Entonces, vamos a hacer primera posición. Va a la altura de nuestro ombliguito. ¿Listo? Nos ubicamos el ombliguito y ahí va a ir nuestros bracitos. Nuestros brazos van redondos, acuérdense, es como si tuviéramos una pelotica gigante. Gigante, gigante, gigante. ¿Listo? Primera posición. Vamos a pasar a nuestra segunda posición de brazos, yendo al corazón y abrimos a los laditos. ¿Listo? Nuestros codos no se agachan, sino siempre van arribita. Yo les decía a mis pequeñas princesas que eran como si una gota recorriera el brazo y baja hasta la mano. ¿Listo? Segunda posición. Vamos a nuestra tercera posición. Cerramos este bracito acá. Cuarta posición. Vamos a subir este bracito. Bien grande. Y cerramos este. Este lo vamos a modificar. Y quinta posición, arriba a nuestros bracitos. ¿Listo? Entonces, estas son las posiciones que vamos a trabajar en nuestros brazos. Y al siguiente día, ¿qué vamos a hacer? Vamos a trabajar pies y bracitos. Vamos a unir estos dos ejercicios que hemos trabajado en los días anteriores. Entonces, vamos a empezar. Primera posición. Con nuestros brazos, recuerden, los deditos. A la altura de nuestro ombliguito. Primera posición. Seguimos a la segunda posición. Abrimos nuestros piecitos y nuestras manitos. ¿Listo? Acuérdense de los coditos, que no estén así, sino hacia arribita. Segunda posición. Tercera posición. Ubicamos primero nuestro piecito y cerramos nuestra manito. ¿Listo? Siempre ubicamos primero los piecitos. Cuarta posición. Va hacia adelante. Una posición adelantada. Nuestro bracito va arriba y el otro se cierra. Quinta posición. Vamos. Cerramos nuestros piecitos y subimos nuestros bracitos. Quinta posición. ¿Listo? Entonces, esas serían las posiciones que estaríamos trabajando con pies y brazos. El siguiente ejercicio que hemos estado trabajando en nuestra clase y que la idea es que lo estemos desarrollando en nuestra casita, son el demi-plie y el relevé. ¿Listo? El demi-plie va. En la primera posición la hemos trabajado. Vamos a dar nuestras manitos en la cintura. Y nuestro demi-plie es como si nos sentáramos. Yo le digo que es como una sillita. Entonces, es. Me siento. Me paro. Me siento. Me paro. De ladito, ¿cómo se vería? Me siento. La idea es que mi colita esté adentro. Nunca fuera, sino siempre adentro. ¿Listo? Entonces, me siento. Me paro. Me siento. Me paro. Ese sería nuestro demi-plie y lo vamos a combinar con nuestro relevé. El relevé es que yo subo a las puntitas, a los deditos de mis pies. Subo y bajo. Subo y bajo. Manteniendo nuestra postura, nuestra cabecita bien arriba. Recuerden que es como si tuviéramos una corona gigante en nuestra cabeza, que si nos agachamos se nos va a caer. Entonces, siempre debemos tener la postura correcta. Recto. Nuestra espalda baja, 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 hasta los pies. Yo siempre les he dicho a ellas que es como si tuvieran un hilito. Un hilito que las ala. Entonces, siempre les digo que cojan su hilito y las haga crecer, crecer, crecer desde adentro. No de que suban, sino de que crezcan desde adentro. ¿Listo? Entonces, vamos a combinar estos dos ejercicios. Hacemos. Manos en la cintura. Hacemos demi-plie. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Hacemos releve. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Repetimos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Uno, dos, tres, cuatro. Ahí vamos a sostener. Subimos nuestros bracitos a quinta posición. Cinco, seis, siete, ocho. Y bajamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Y nos quedamos ahí quietitas, manteniendo nuestra postura interna, el hilito que nos jala. Y nos quedamos ahí. Ese es nuestro segundo ejercicio. Y nuestro tercer ejercicio, que es el que hemos estado trabajando, se llama Tandiu. Estamos trabajando Tandiu de Van, Tandiu a la secón y Tandiu de Rie. Entonces, les voy a explicar cómo es el ejercicio para que los papitos nos ayuden en casa. Vamos a hacer primera posición. El Tandiu, yo arrastro mi piecito hasta llegar a la punta de mis deditos. Entonces, hago primera posición, miro para el frente, y voy a arrastrar. Arrastro, arrastro, arrastro hasta que saco a la punta. Este sería Tandiu de Van. ¿Listo? Hacia adelante. Regreso nuevamente a una primera posición, paso por los deditos, arrastro, pongo todo mi piecito y arrastro. Voy a hacer Tandiu a la secón, al lado. Entonces, arrastro, arrastro, arrastro hasta que saco a la punta. Y vuelvo, paso por los deditos y arrastro. Cierro mi primera posición. Y voy a hacer Tandiu de Rie, que es para atrás. Igual, arrastro, arrastro, arrastro y saco a la punta de mis deditos, trabajando la cadera, que la cadera no me haga esto, sino que esté hacia adelante. Puntita, vuelvo a mi primera posición, paso por los deditos, arrastro, arrastro, hasta llegar a la primera posición. Bien, ese sería nuestro Tandiu. Estos serían los pequeños ejercicios que debemos trabajar desde nuestra casita, apoyándonos de nuestros papitos. Les mando un fuerte abrazo y un beso para mis chiquitas grandes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!